El chino es un big guy El music Durante todas las ocasiones llegamos Chile campeón de latinoamerica y en lo que fue la sede oficial de cada convocatoria latinoamericana y mundial Copa América 2015 Vamos Chile Bueno, hoy invitamos a todo el mundo para que se acerque Chicas Oye, viene del gimnasio y no quieren bailar No vamos Vamos con la vuelta de la calma El gimnasio Aprovechemos lo que se asuma chiquitas Hoy saludamos a nuestra querida alcaldesa Viña del Mar La señora Virginia Reginando Huevoso que ya se encuentra con nosotros Y pido este fuerte abrazo por esta iniciativa de hacer cada vez mejor en nuestras vacaciones de invierno en las diferentes etapas que componen al 2015 Nuestro año 2015 Nuestro año de Copa América Nuestro año inolvidable Nuestro año de triunfo como ciudad y como país Bienvenida alcaldesa Nuestra alcaldesa va a estar recorriendo Nos están en algunos minutos Y nos va a dar este saludo Y de vos, niña Los mejores programas que tenemos para estas vacaciones de invierno Nos vemos en el próximo video Bye 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 No Bye ¡Oh! ¡Venga, venga! Pilote Municipalidad de Peña del Mar, Dirección de Desarrollo Comunitario Se nos sumaron mayores Comenzando a iniciar vacaciones de invierno, vine a armar Véngase todo el mundo, estamos dando el programa En lo que se vive, esta vacaciones de invierno ¿Quién programa, ya? Actividades para todos los gustos Para todos los horarios, los 7 días de la semana Y por parte de todo el Estado de la Unión Policía de Peña del Mar